Bueno, en 1990 era un México distinto, por lo tanto, pues la universidad era distinta a lo que es hoy en el 2022. Yo ingresé pues un poco antes de que empezara, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio El Tratado de Libre Comercio empezó en 1994 y yo sí noté en los inicios de mi carrera, al final, un cambio en el manejo e inclusive en el enfoque, siempre manteniendo los valores de la universidad, que eso me parece también a resaltar. Y pues éramos también un porcentaje de mujeres menor al que hay hoy, aún en la carrera de Derecho. No recuerdo exactamente, pero habremos sido un 30% de mujeres. Y también lo que recuerdo es que por el horario nos permitía trabajar. Y yo, en mi caso, empecé a trabajar en tercero o cuarto semestre. Y eso me ayudó muchísimo en mi vida laboral. Creo que esa dualidad técnica y académica, en ese momento que la SAE nos permitía poder trabajar en esto, fue excelente el poder tener la práctica y la universidad y la academia al mismo tiempo. Se organizaban muchos eventos y la verdad es que era muy diferente, porque no existían las redes sociales, no existía prácticamente nada virtual. Entonces, estos eventos que se organizaban en la universidad eran verdaderamente magníficos en el sentido de que si querías estar presente, la única manera de hacerlo era estando en el auditorio. Entonces, sí, recuerdo con muchísimo cariño y sobre todo con muchísimo gusto, no nada más los invitados, pero el contenido. No quisiera nombrar a nadie porque, para no equivocarme, son muchos años. Sin embargo, sí, recuerdo que había varios eventos a lo largo de los semestres, además de los eventos que se organizaban por parte de los alumnos, que siempre existían desde entonces. Yo lo que hoy creo que traigo, pues muchísimos años después de haber terminado la universidad, y de haber vivido aquí a principios de los noventas, es que el impacto que tuvieron en mí, por lo que se refiere a la empatía, por lo que se refiere a los valores, por lo que se refiere a que no es importante nada más el tener una buena calificación, sino el cómo obtenerla, el que no importa nada más cómo llegas, sino el qué y cómo lo haces, y cómo contribuyes en la comunidad. Creo que eso, para mí, fue una semilla que la Universidad Lasalle dejó en mí, en mi carrera y en la manera en la que conduzco mi vida profesional. Y me parece importantísimo, porque creo que si hay algo que diferencia a la Universidad Lasalle, es precisamente esa importancia que da al desarrollo de valores, al desarrollo de la confianza, de la honestidad, por parte de los alumnos, de la ética, y sobre todo de preocuparse por una comunidad, pues no nada más lasallista, sino alrededor, en nuestro caso, pues en la Ciudad de México, sin embargo, pues bueno, en todas las ciudades en donde está la Universidad Lasalle, transmite estos valores hacia afuera, a través de sus estudiantes y de sus egresados. Creo que eso fue lo que más me marcó. Yo creo que esa es también una de las grandes virtudes que tiene una universidad como Lasalle, que está cumpliendo 60 años, que ha logrado adaptar no nada más su plan de estudios, sino también la manera en la que lo transmite, y adaptar esta tecnología y este uso de la tecnología en la forma en la que enseña. Creo que esa es la gran diferencia de cuando yo estudié a principios, o el primer lustro de la década de los noventas al día de hoy, que estamos cumpliendo 60 años.